Bueno mi familia, estamos a un ratito más de comenzar La Voz México. Les encargo a mi Natalia, por favor, voten a todos los fans, a toda la gente linda que siempre nos ha apoyado. Estamos muy nerviosos todos, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, ahí los espero, en un ratito más aquí en La Voz México. Vámonos.